Un hombre ha creado una máquina que permite hablar con los muertos. Si le concluyeron, va a estar quieto y va. Si, lo que dice, que también para allá, ¿no? Cierra la puerta. Vamos para allá, está claro. Papá Rokuro no habla inglés ni español. Ha tenido que usar gestos para explicarme, a pesar de mis ruegos por pedirle que me hable en japonés. Meció sus brazos y habló con sus grandes manos. Aquí es para Oaxaca, Oaxaca es para allá. Día, Akachan, Akachan. Desde mi llegada a Japón, el recuerdo del bebé Kistán ha arrancado pedazos de mí. Me pregunto si la casa de Sasaki-san, si aquel teléfono negro esconde en verdad una cura, o cualquier perdón, o cualquier clase de olvido. Una cura, una cura. Esa es la palabra que Papá Rokuro ha usado para pedirme que vaya. Tristán murió en el mes de abril hace casi una década. ¡Gracias! ¡Gracias!